Bueno señores, entonces ya mi plato que yo estoy preparando El chef me escucha y me mata Yo estoy preparando, está casi listo Miren que delicioso se ve Bueno No mentira, ustedes saben que yo solamente estoy poniendo manos Esto se ve delicioso Pero tiene que, mi buen gusto Fui yo que pedí el plato No tiene algo mío, verdad Tiene algo mío, mi buen gusto El señor aquí, José Muchísimas gracias, el chef de aquí Wow, usted de verdad, usted se merece un 100 Usted saca un 100 en este examen Que delicia Un besito Vamos ahora a proceder a probar el plato, que le parece Si, si, a probarle el plato y el especial Usted me acompaña a comerlo Si, yo se la acompaño, se la llevo Ok, vamos Acompáñenme Que delicioso Yo lo dejo señores Yo voy a comer Esta es la parte más interesante de esta entrevista Delicioso Delicioso Tienen que venir señores aquí a Pinos Restaurante Estamos en Brooklyn Yo no puedo seguir hablando porque estoy comiendo Así que será hasta la próxima Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias! Julio en América les dice que empezamos un show en vivo aquí en Nueva York por EcuamanTV www.ecuamantv.com Desde este viernes y todos los viernes desde las 12 del mediodía, conéctate por el internet con EcuamanTV y con Julio en América Porque la mitad del mundo Ecuador, rodeada sobre su imaginaria, línea ecuatorial, vamos a empezar el rumbón de los viernes ¡Claro que sí! ¡Entrevistas, vacilón, chica! ¡Ya no ya! www.ecuamantv.com ¿Por qué? Porque somos la diferencia ¡Y estamos aquí en vivo! ¡El hombre! ¿Qué estás haciendo, hermano? ¡El hielo, todo! ¡Un aplauso! ¡Estamos acá en Julio en América! ¡Claro que sí! ¡Ya sabes que aunque seas argentino, peruano, colombiano, mexicano, dominicano! Aquí en el show de Julio en América TV con EcuamanTV, la pasarás bien, hermano Porque este es el show del pueblo, este es el show de toda mi gente inmigrante en la ciudad de Nueva York Este es el show donde los productos de cada país se vuelven latinoamericanos ¡Un aplauso! ¡Bravo! 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 Y vamos a empezar aquí con la reina que nos acompaña esta tarde Con Daisy Seara Una mujer que trae un impacto positivo ¿Cómo estás, mi amor? Gracias, estoy aquí feliz de estar aquí en tu programa en Julio ¡Ay, claro! ¡Claro que sí! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y también nos acompaña ahora que vamos a hacer una demostración del pisco sour Porque ya saben que el pisco que representa a todos los peruanos en los Estados Unidos Es pisco queirolo Así que si tú eres dominicano, mexicano, argentino, colombiano Hermano, hasta haitiano Toma pisco peruano ¡Pisco queirolo! Walter Teixeira, ¿qué tal? Bienvenido al programa Buenas tardes, mi nombre es César Teixeira Con César Teixeira Es un gusto estar aquí en el programa de Julio en América Y acompañada de una simpática chica Muy atractiva ella Y muy agradecido también por la invitación que me están ofreciendo aquí en el programa de Julio en América ¡Claro que sí, claro que sí! Bueno, Daisy, cuéntame un poco Impacto positivo Claro, Impacto Positivo Es una música de motivación y superación personal Es una innovación de parte mía Para levantar el autoestima Y por medio de esta música Es una terapia musical realmente Terapia musical, ¿cómo es eso? Explícame un poco más Que reprogramas tu mente a estar positivo A cambiar el switch de la mente negativa por el positivo Y reprogramarte al éxito total Motivación Hay canciones motivacionales para atraer el dinero La salud La paz La armonía Que es lo que todos queremos realmente en nuestras vidas Claro que sí, acá la gente está positiva Por favor, más silencio en el set Por favor Un saludo también para toda la gente de Vinicius Restaurant que nos ha traído la picadera hoy día Ya no, ya Vinicius Pero cuéntame algo Yo he pasado por momentos a veces muy tristes Pero a veces digo Todo tiene solución en la vida Pero todo es desde el aspecto Desde la perspectiva que tú lo veas Claro que sí, claro que sí Esto es una música Para prepararte En cada reto que nos pasa en nuestras vidas Nosotros todos los días pasamos por retos Y esto nos va a poner en un canal positivo Tú entras a tu carro Pones tu música O estás en tu casa En un ambiente Y te reprogramas tu mente A que las puertas están abiertas Que todo va a estar bien Que realmente todo pasa Que todo tiene un motivo Las canciones dicen todas estas cosas Claro que sí Entonces eso te va reprogramando Y proyectando A una realmente Un estado de mente positiva Porque eso es lo que tenemos que tener En cada reto de nuestras vidas No importa si se te está cayendo la casa encima Tú tienes que tener una mente positiva Pero ¿Cómo lo hago, Daisy? Por medio de esta terapia musical Y me vas a decir a mí Que yo me he quedado aquí He tirado buen suelo en Nueva York Hay que estar siempre con una mente positiva Porque todas las cosas Obran para bien Y todas las cosas tienen solución Y claro que sí Y más tarde voy a hablarle del testimonio Como yo empecé todo esto Bueno, pero también creo que una mente positiva Es traer un nuevo producto Como Pisco Queiro de los Estados Unidos Un producto que Muy conocido en el Perú Muy conocido en los peruanos Pero brindarlo y hacerlo conocido A otros países Hay que tener mucha mente positiva ¿No? Efectivamente Lo que ayuda a que el producto Se logre conocer Es la perseverancia Hay que ser perseverante Hay que ser positivo Y bastante trabajo Pues ¿No? Y yo creo que Combinando esos tres ingredientes El producto y todo se logra ¿No? Que es lo que se quiere O sea que el producto se conozca O lo que quieras hacer O sea hay que sumar la perseverancia El seamos positivo ¿No? Y el trabajar O sea con esas tres cositas Todo va a funcionar En las perspectivas En las perspectivas que tú quieres ¿No? Bueno y mientras me vas explicando ¿Cómo ha ido entrando el Pisco Queirolo? Vamos a preparar un Pisco Sour ¿No? Correcto Sí Vamos preparándolo y dime ¿Cómo ha estado entrando el Pisco Queirolo Aquí en los Estados Unidos? Bueno inicialmente Ya tenemos 10 años en este mercado En el mercado de Estados Unidos Inicialmente fue un poquito difícil ¿No? Fue un poquito difícil porque Era romper costumbres Porque aquí hay mucha costumbre De diferentes tragos Tequila Whisky Y que se respeta ¿No? Yo respeto mucho el tequila Mexicano El whisky escocés Pero creo que este es el país Donde tenemos el MET cultural ¿No? Correcto O sea el Pisco Es un producto que es muy bueno Sino que le faltaba el incentivo de consumo Y de conocimiento del producto De la gente De la población Entonces por eso que ahora El Pisco Está siendo conocido a nivel nacional Usa bastante bien ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo estoy curiosa realmente A mí me gustaría saber ¿A qué sabe? ¿A qué sabe esto? Sí precisamente ahora En unos minutos vamos a preparar Un Pisco Sour Bueno el Pisco es un producto De 100% uva Ah ok ¿Es como un vinito? Es el vino Tiene más de 100.5% de alcohol Entonces el Pisco Tiene 42% de alcohol O sea es un licor Ah ok El vino es más suave Ah ok ok Si que es hecho de uva también ¿No? El Pisco Sí bueno Entonces empecemos con la preparación ¿No? El Pisco Sour Aquí en Ecuamante B Ay 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 Bueno ¿Con qué comenzamos? Vamos a empezar a este A ver bueno Vamos a empezar a A echarle el Pisco Ya Y entonces de ahí Continuamos con Y si nos pueden poner un fondo musical Sería no sé Cualquier fondo musical Nos van poniendo una Una salsita ahí Ah jajaja Claro que sí Entonces Daisy Cuéntame más ¿Cómo te pueden ubicar a ti Para todo lo que es este Impacto Positivo? Claro que sí Ustedes me pueden localizar Al 917 312 3535 O Música De Impacto Positivo Punto com ¿Alguna anécdota que has tenido Con tu Con tu Con tu Con este Con este impacto positivo Claro que sí ¿Alguna anécdota que ha marcado la vía De alguno de Claro que sí No clientes digo yo De tus hermanos Porque tú les ayudas a Claro que sí Bueno yo he estado haciendo Conferencias Seminarios Y también los conciertos De superación personal En muchas partes Pero me tocó ir a Ecuador Y fue algo que me impactó muchísimo Porque una señora me hicieron una entrevista En el radio Antes de la conferencia del concierto Que se llamaba Tú puedes triunfar Y yo le dije Algo de repente me dice Daisy di esto en el aire Y yo digo oye a ti que me estás escuchando Si tú sientes que tienes un problema Que no puedes resolver Si sientes que ya tú no puedes más Que realmente tú quieres un cambio radical En tu vida Ven a mi conferencia Ven a mi seminario Que tú lo vas a resolver Y esta señora Esta señora fue Y al final me dio un testimonio maravilloso Que fue el que dijo Daisy Después que oí tu conferencia Y tu concierto Yo me iba a quitar la vida Porque tenía un problema Que no creía que podía resolver Y ahora después de tu concierto De tu conferencia Ya no me voy a quitar la vida Porque veo que todo tiene solución Un aplauso fuerte Y ahora si todo tiene solución Y ahora vamos a probar Un poco lo que es El pisco queirolo Voy a ponerlo aquí El pisco queirolo Estamos con embutidos del cibao Ya vino la picadera de Vinicius Empezamos ¡Ahhh! Aquí en Ecuabank TV Preparando el pisco El pisco del Perú Pisco queirolo ¿Qué le has puesto? Aquí le he puesto el pisco Le he añadido limón Jugo de limón Ya Y aparte de eso Le he puesto también Clara de huevo Y azúcar Y lo hemos añadido también hielo Y lo hemos mezclado ¡Uy! Ya, ya, ya Ya saben que los teléfonos Los teléfonos están en vivo Los teléfonos están ahí Para que marquen Si quieren comunicarnos con nosotros Con el show de Julio en América Más vuelta, más vuelta Dale más vuelta ¿Qué dices Ecuabank TV? ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! Vamos a probar Ya están listas Daisy Te vas a poner bien positiva Con esto, mamacita Bien positiva Bien positiva Bien positiva ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! A ver, yo quisiera que venga Ecuabank acá a brindar Porque este es el primer programa ¡Claro que sí! ¿Se podrá? Después viene, después viene Después viene ahí Después viene Claro que sí Bueno, vamos a brindar entonces Vamos a brindar Vamos a declarar Espérense que venga acá Que venga acá, que venga acá en Guamán Un aplauso ¡Aplausos! 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 Por allá Por allá Vamos a declarar que este primer programa en vivo Es ya Es ya, no es un éxito total Porque hay que declarar las cosas Para que se haga realidad Es un éxito total Yo lo declaro así En el nombre de Jesús A ver, ecuamán unas palabras por favor hermano Un gusto de tenerlos aquí en el ecuamán TV En su primer programa Estaremos ya todos los viernes de 12 a 2 de la tarde Ya con ustedes, digamos con Julio en América y ecuamán TV Haciendo una combinación perfecta Ecuador y Perú Y por qué no mis hermanos también dominicanos Latinoamericanos De Sudamérica y Europa también Bienvenidos al programa Las puertas están abiertas Cualquier momento visítenos aquí Estamos de 10 de la mañana a 10 de la noche Con Gonzalo Provisiones y ecuamán TV Claro que sí, también un saludo para Gonzalito Gonzalito Venga para acá Gonzalito En la unión está la fuerza Sírvele ahí Creo muchísimo Porque quiero ser el equipo de producción Ahí estamos Ahí estamos Ahí está El chaparrito, el chaparrito Venga, vamos a brindar Vamos a brindar en este Maravilloso primer programa de Julio en América Ok, declarado éxito total Muchas gracias también a David, productor Ahí está, gracias A ver, un saludo por los éxitos Y porque este programa siempre perdure en el corazón De todos los hispanos Muchas gracias ecuamán Y ojalá, yo sé que Cuando las piedras suenan es porque el río trae Y lo importante es que estamos aquí juntos Claro que sí Para el éxito Tanto tuyo Como el programa y de todos los hispanos ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! Me encanta Oye, ¿qué le ha puesto? Sí, o sea, el pisco El pisco, el pisco, el jugo de limón ¡Wow! Está de huevo, azúcar y hielo El huevo masclado ¡Wow! Esto es maravilloso ¡Ay! One more Vamos a repetir la receta para la gente Vamos a repetir la receta para la gente Digamos que no la confió ¿Qué necesita para hacer esto? Básicamente el pisco, el pisco queirolo ¿No? Entonces después de ello Es un aguardiente peruano Es un aguardiente peruano ¿Lo puedes conseguir aquí? Sí O sea, como referencia Pero realmente es pisco, ¿no? Claro Es hecho de uva Entonces le agregamos, le agregamos jugo de limón ¿Cuánto de limón? Depende de la cantidad de gente que quieras utilizar En este caso te pusiste cuánto? O sea, aquí le he echado dos copas de pisco Un cuarto de limón Un cuarto de clara de huevo Y un cuarto de azúcar, ¿no? Hazte otro peso, hermano Y lleva al gusto Y lleva al gusto Y lleva al gusto Y para la gente que quiera Comprar, ¿eh? Comprar y ver dónde distribuyen el pisco Aquí se distribuye acá en Nueva York Y en Nueva Jersey Aquí en Nueva York hay una compañía Que se distribuyó Que se llama Sumir Y en Nueva Jersey Somos C.A.T.B.L.I. Por Import O sea, si me pueden llamar al celular 862-668-4520 862-668-4520 Yo lo conduzco acá en Nueva York Cierrame un poco ahí el switcher Bueno, mientras que vas preparando nuevamente ¿Qué te pareció, Chaparrito? Está delicioso Se lo recomiendo ¡Ay, ay, ay! Cuéntame más Positivo siempre, ¿no? ¡Wow! Esto está súper positivo No, de verdad Esto está buenísimo Vamos a preparar otro Cuéntame alguna otra anécdota Bueno, claro que sí Muchas personas me han dicho Bueno, en YouTube La gente puede ver todos estos testimonios En YouTube Poniendo música de impacto positivo En YouTube Y pueden ver muchísimos más testimonios Pero, claro, ¿por qué inicié yo esto? Yo había perdido en el año 2000 Perdí mi casa Perdí mi esposo Perdí mis negocios Y encima de eso me robaron el carro O sea, todo esto a la misma vez Y yo pensé que iba a perder la razón Y fue cuando me decidí Tomé la firme decisión De organizar mi mente Y ponerme positiva Para traer las cosas de nuevo A mi vida Que yo tanto Anhelaba, ¿no? Tener de nuevo Y así fue De nuevo tengo una relación De nuevo tengo otra casa De nuevo tengo ¡No me digas que estás casada! No lo puedo creer Tengo mi pareja y todo Pero todo se puede Un saludo, un saludo ¿Cómo se llama? No importa Él es norteamericano No, no está mirando Ok, brother Pero de todas formas Be positive Es muy importante You take the gold You take the gold You take the gold She's a diamond, ¿sabes? She's so beautiful You're so beautiful Thank you Lo más importante Lo más importante Es que no te dejes vencer Por los retos que te trae la vida A todos nos pasa algo Siempre Para nuestro bien Para que nosotros podemos Expander ese potencial Que llevamos por dentro Que es un potencial grandísimo Y nosotros no lo ponemos en práctica Así que esta música De superación y crecimiento personal Es para ti Para todos los que nos están escuchando Que quieren pasar De este nivel A este nivel Claro que sí Porque lo positivo Atrae lo positivo Como dice en mi eslogan Bueno y nos vamos Nos vamos a ver Que comience el Pico Sour ¡Ay, ay, ay! Los teléfonos Si me dan los teléfonos Para que la gente marque 718 Los teléfonos Aquí en el canal David 606-8263 718-606-8263 Aquí con Ecuamán Ecuamán TV Siempre positivo Y ya saben que también Nos pueden ver por el Facebook Por julioenamericatv.com Por ecuamantv.com Esta, eh, Gonzalo Este programa se repite, ¿no? Este programa se repite Entran a ecuamantv.com Y se repite el programa Un saludo también muy especial Para Don Erasmo Ponce Tortillas Chinantla ¿Qué le puede decir? Un saludo, carnal Claro que sí Un saludo para Tortillas Chinantla Para el señor Don Erasmo Que es una buena persona Que siempre nos apoya también Claro que sí Y también un saludo Para Ana Laimo Allá De Santo Domingo Carvel Service El único La única compañía de taxis Que cada vez que tomas un taxi Te regala un mangú Claro que sí Es verdad Wow, eso sí que me gusta 718-699-5959 Bueno, vamos a probar El último trago Hermano Muchas gracias por estar aquí en el programa Y por favor Una referencia más del pisco ¿Y dónde te pueden buscar? Bueno, me pueden llamar a mi celular Al 862-668-4520 862-668-4520 Y bueno Y van a la página web de Santiago Queirolo Y ahí encuentran todos los ingredientes Que se utiliza para preparar diferentes recetas Gracias Daisy Muchas gracias por estar con nosotros Claro que sí Yo quiero dar mis teléfonos 9-1-2-3-1-2-3535 Para toda esa gente que me está viendo Que hace mensajes de superación personal Que hace conciertos Que hace seminarios Ustedes también pueden poner en sus seminarios En sus talleres de superación personal Mi música de crecimiento Claro que sí Chaparrito, ¿qué tal el pisco? ¿Te gustó? Está bien delicioso Está bien rico De verdad que... Mira la cámara Mira la cámara ahí La verdad que le deseo Mucho éxito La verdad que está super, super bueno Se lo recomiendo a toda la gente Que nos está viendo en este momento Claro que sí Y de verdad que... No se pueden resistir más que... Más de una ¡Ja, ja, ja! ¡Como yo! Mira Claro que sí Yo voy a dar el último brindis Aquí Ecuador ¿Dónde se ha ido? Sigue por allá Bueno hermano Ya sabes Estamos aquí en Ecuador Bueno, te voy a dar el video de Daisy Seara Y le decimos salud En esta viernes del mediodía Empezando el Memorial Day Weekend Porque aquí en el show de julio en América Hermano La pasarás bien La pasarás con estilo Es que es el show que abre El fin de semana Aquí en la ciudad de Nueva York ¡salud! Lo positivo, atrae lo positivo yo me concentro en eso y cambio mi camino Lo positivo, atrae lo positivo yo me concentro en eso y cambio mi camino Lo positivo, atrae lo positivo no es un secreto, ya estaba escrito te anhela a subir a otro nivel empieza por creer que ya lo tienes y deseas un cambio y progresar visualiza que ese cambio lo tienes ya Lo positivo, atrae lo positivo yo me concentro en eso y cambio mi camino Lo positivo, atrae lo positivo yo me concentro en eso y cambio mi camino Usted dice que tiene tanta fe pero cuando algo le pasa se cae usted es hora de poner la fe en acción y mantenerse positivo en toda situación no es una moda porque las modas pasan más bien es un estilo de vida positivo Únete al club de impacto positivo y verás que pronto se abrirán tus caminos Lo positivo, atrae lo positivo yo me concentro en eso y cambio mi camino Lo positivo, atrae lo positivo Yo me concentro en eso Yo me concentro en eso y cambio mi camino Eso Lo positivo, atrae lo positivo Lo positivo, atrae lo positivo Recuerda, los pensamientos del presente crean nuestro futuro Así que a declarar positivo Si, si, todo el tiempo Enfócate en lo que deseas y lograrás lo que tú quieras Lo positivo, atrae lo positivo Yo me concentro en eso y cambio mi camino Lo positivo, atrae lo positivo Yo me concentro en eso y cambio mi camino Usted dice que tiene tanta fe Cuando algo le pasa se cae usted Es hora de poner la fe en acción y mantenerse positivo en toda situación No es una moda porque las modas pasan más bien es un estilo de vida positivo Únete al club de impacto positivo y verás que pronto se abrirán tus caminos Lo positivo, atrae lo positivo Yo me concentro en eso y cambio mi camino Lo positivo, atrae lo positivo Yo me concentro en eso y cambio mi camino Rediseña tu vida y atrévete a despertar el líder que hay en ti Concéntrate en la solución No en el problema Dale el poder a lo positivo Y atraerás lo positivo Eso es así Salud con Julio En América Un aplauso Bueno Qué noche Yanely Inolvidable Yo creo que la palabra se queda con ¿Sabes qué? Me encanta trabajar contigo Eres una mujer un ser humano muy especial Eres una persona que refleja mucha sinceridad mucha ternura y sobre todo también refleja la cultura de ese gran país que es la República Dominicana Un aplauso para Yanely Muchísimas gracias ¿Usted qué dice Tío Quino? Gracias, gracias de corazón Yo estoy completamente de acuerdo con lo que Seguimos Claro que seguimos Pero que lo tuyo ¿Qué es lo que te pasa? Tú eres del Cibao Mira Mi amor ¿Qué es lo que tú dices? Ahí está ¿Qué tenemos esta noche? Bueno Bien, acá tenemos en la barra del Tío Quino Esta noche tenemos la presentación del Pisco Quirolo Uno de los Piscos nacionales del Perú Pisco Quirolo reportado por el señor César Teixeira que lo tengo acá Vaya al frente te necesito ¿Cómo está? Presidente de C ATV Liquor Import Señor Teixeira Buenas noches ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Estoy contento reunido con gente de todas partes del Perú y del mundo perdón y contento por hacer la presentación de nuestro producto Bandera hacia el mundo ¿No? Me parece muy bien pienso de que todo el mundo que nos está mirando en este programa Julio en América tiene la inquietud de saber cuál es el proceso la fermentación cómo se hace el Pisco cuál es la fruta el trigo o lo que fuere con el cual este delicioso licor de los dioses tanto del Inca como del Machu Picchu y de la raza Incaica que rodea todo el área amazónica del Perú y todo su territorio nacional quieren saber cómo se hace el Pisco Nuestro producto Bandera del Pisco se hace con 7 kilos de uva específicamente ahorita vamos a probar con el Pisco Quebranta que es el que realmente se consume y se toma con diferentes mezclas ahora mismo vamos a preparar el Pisco Sour también tenemos el Pisco Acholado pero también tiene otro proceso de producción el mismo proceso de producción pero son diferentes uvas ¿Usted me puede decir a lo mejor el Pisco Acholado yo que no sé mucho a lo mejor es para los cholos nada más porque lo puede consumir todo el mundo de los cholos de los cholos la diferencia del Pisco Quebranta o del Pisco Acholado tiene dos uvas diferentes entonces dígame una cosa así como se autodenomina quebranta será que después de dos tres piscos uno termina quebrado no definitivamente no porque hay que saber conducirse a tomar solamente es para tener una conversación agradable un momento agradable es que quebranta te levanta hay que decir también que cuando usted va a tomar no maneje correcto si va a manejar no beba en otras palabras si usted va a tomar ahora que maneje la esposa entreguenle las llaves a un buen amigo que sepa donde está el pico y se lo tome de todas no, mentira bien, don César vamos ahora a degustar algunos pizquitos ¿qué le parece? el queirolo Santiago se llama como uno de mis tíos Santiago así murió borracho Santiago ¿cuáles son los ingredientes? ¿cuáles son los ingredientes para este cóctel? el pisco ¿cuántas copitas echamos? dos ajá ah bueno ¿esa es clara de qué? huevo ¿cuántas? es lo que te gusta Kino ¿cuántas claras de huevo le ponemos? un cuarto del vaso que hemos utilizado ok para que vamos a preparar para todos nosotros bueno eso depende de la gallina no cuántas claras de huevo pero bueno de todas maneras vemos oh que rico por favor chicas se pueden acercar a mí por favor que no muerdo Yesenia las chicas están atentas al trago de eso es que ellas quieren estar cerca ellas quieren tomar este pisco y después que tomemos el pisco increíble así es señores seguimos rumbeando esta noche o sea tu novio no se pone celoso ojo que el pisco no es parte de la mitología peruana y donde está huyo vete hermano vete vete para acá pocho digo Oscar Oscar por favor acá listo melisa por favor acércate al centro mi amor al centro acércate melisa de dónde es melisa de Perú de qué parte de Perú de Lima melisa tú eres bartender degustadora no bartender ah bueno señores catadora catadora eso tiene diferentes denominaciones exactamente bien a ver por qué tal ay qué rico aplauso perfecto Janely 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 pruébalo por favor por favor no me le doy nada aquí mi poquito a Oscar Ulloa todavía Janely te vas a tomar todo eso mira este yo creo que por lo que se ve pueda que se sienta y pueda que yo quiera seguir tomando más a ver a prueba a ver que pruebe que pruebe que pruebe vamos a ver vamos a ver ya saben el pisco queiro a ver a ver con un toquecito vamos a ver a ver ay qué rico qué rico qué te parece divino rico felicidades perdón un aplauso para el pisco así que que vive el pisco sour aquí que viva en julio en América y aquí desde la casa del gaucho con el mejor vino argentino julio en América les dice que empezamos un show en vivo aquí en Nueva York por ecuaman tv www.ecuaman tv.com desde este viernes y todos los viernes desde las 12 del mediodía conéctate por el internet con ecuaman tv y con julio en América porque la mitad del mundo Ecuador rodeada sobre su imaginaria línea ecuatorial vamos a empezar el rumbón de los viernes claro que sí entrevistas vacilón chica ya no ya ya no ya www.ecuaman tv.com ¿por qué? porque somos la diferencia he tratado de olvidarla he bebido hasta emborracharme ya el tema de los viernes con ecuaman tv ponme musiquita Gonzalo ya sabes para tus eventos bautizos cumpleaños divorcios quinceañeros matrimonios llama ecuaman tv llama Gonzalo que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente besame que quiero sentir tus labios listo bravo bravo wow yo estoy aquí pero que no sé que es mejor si yo voy a venir a la presentación acá ah por favor un aplauso por la picadera hoy en día que viene de Vinicio Réstor vinicio wow ahí está a ver ahora sí o sea que salí sin audio oh my god todo está bien no importa esto es en vivo todo está bien vuelvo otra vez un aplauso señores ahora sí digo Vinicio Réstor que nos está con nosotros en la 4021 de la 108 Réstor Vinicio Réstor un aplauso para Vinicio Vinicio oye mi amor yo te no lo que yo te decía era que yo estaba positivo y todo pero ver una mujer así tan guapa como tú y me vienes a decir que eres casada que me puedes decir no no estoy casada no pero como como puedo cambiar yo ese me vino no 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 tengo una pareja pero no estoy casada no no pero dime como puede ah estás cansada está cansada no pero como puedo cambiar esa actitud de positivo a negativo porque mira yo yo estaba yo estaba bien positiva yo la conocí esta chica o sea dije uy dios mío me gané gordo ya no ya tienes carro departamento uy ya entonces entonces dije yo positivo positivo soy casada tengo mi gareja ya me puse negativo como puedo cambiar eso como puedes cambiar que hago me tomo un pico que irón lo primeramente lugar te relaja tomas aire y dice bueno cada pareja tiene su pareja claro entonces tú tienes que pensar que todas las cosas cobran para mí tal vez te pueden encontrar una mejor que yo porque no oye que interesa pensar si es que tú que tú que no era para mí tú que tú que dices a ver rosita tú que dices mira aquí me encontraba acá ya noia rosita que te digo julio mira yo le doy la razón a la niña aquí que tú puedes conseguir la pareja que tú quieras así que mira mira para otro lado oye rosita por favor en este fin de semana donde las personas pueden mandar a su novia a su esposa para que sea un arreglito bueno como siempre a bacali en el 91 16 de la 43 avenida aquí lo esperamos mire la belleza que tenemos aquí la preparamos aquí antes de salir al aire y miren todos estos caballeros tan guapos también así que es gracias a bacali bueno hermano muchas gracias por el pisco riquísimo muy bien estoy contento que te haya agradado a toda la comunidad que está aquí que son diferentes de diferentes países o sea quiere decir que tiene bastante aceptación yo voy comiendo acá mi piqueo de el vinicio J. J. Gómez dime que te parece el programa vean magnífico Julio la verdad estar entre camaradería diciendo entre amigos no importa de donde vengamos no importa de que país seamos lo importante que aquí le estamos pasando de lo más lindo mira gente de Perú Rosita que es de Ecuador también yo soy de Ecuador la Dominicana Dominicana por ahí toda la gente de México que estaba con nosotros el charrito de oro también espectacular venga chaparrito venga y la comidita también buena de que esa comidita Julio esta comida la manda el rumbe no que rumbe si se no se pone ese no se ese no se ni un cuy vinicio restaurant vinicio restaurant en el 4021 del 108 street un saludo también no un saludo un saludo para mi hermano remache dice dice que remache dicen que remache es tan duro pero tan duro que cuando ponen una musa una misa por televisión y piden el diezmo cambia de canal ¿por qué? se mete en el hueco y nunca sale esto está buenísimo si yo hubiese sabido esto hubiese venido mucho antes al programa a mi me encanta Julio en América señores y ustedes también que están en sus casas el próximo año no el próximo año y este año estamos firmando contratos con Dominica York TV también vamos a salir allá en el Cibao para toda mi gente del Cibao y voy a hacer un programa muy especial allá en la República Dominicana y por supuesto llevando el Pisco Queirolo ¿tú qué dices? correcto o sea esa es una buena decisión que bueno el Pisco Queirolo también se encuentra en Santo Domingo ya están Piscos y Vinos Queirolo está en está pegado está pegado correcto está pegado bueno entonces entre Piqueo Pisco vamos a presentar a un grupo dominicano joven ya saben que el reguetón está pegado la música bachata también está pegada y vamos a presentar a Dear Flow claro que sí estamos listos Gonzalito Dear Flow y regresamos acá con el rey de todas las chicas J. Gómez aquí en julio en América Tortilla Chinantla Tortilla Chinantla apoya la cultura latinoamericana en todos los Estados Unidos es mi tortilla mmm saboree la original Tortilla Chinantla elaborada con el mejor maíz como si fuera hecha en casa esponjadita deliciosa solo mía Chinantla es mi tortilla pídala en su tienda preferida el día que pasa se me hace difícil de creer que ya no estás mami yo sé que fallé nunca te quise ofender y por mi error tu amor llegué a perder mi amor perdóname ya que mi vida está hecha un desastre desde el día que tu amor se me fue mi amor perdóname ya que mi vida está hecha un desastre desde el día que tu amor llegue a perder vuelve a mí que el dolor ya no aguanto más vuelve a mí porque mi vida está vacía sin ti baby baby please cause you're everything that I need and I don't wanna continue no more singing no more oye Ricky Cash tenemos otro éxito Día Flow en Sousa y Flow que baby por más que trato de sacarte de mi mente no logro conseguirlo soy como niño al verte como rey sin suraina mi vida no es completa si no estás a mi lado solo quiero que vuelvas solo quiero que vuelvas a mí vuelve a mí hola que tal amigo estamos en vivo y en directo como siempre Julio Navarra ahora me corresponde presentar a un dúo sensacional que está dando mucho que hablar ellos son de República Dominicana y responden al nombre de D.R. Flow que tal muchachos gracias gracias Julio por tenerlo aquí en este show tan maravilloso un saludo a toda esa gente que nos están viendo de parte de su grupo D.R. Flow muy bien cuéntame una cosa también tenemos que la bellísima Sivania Sivania si I got it right bien 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 oye cuéntame una cosa ¿cómo se llama tónico? él se llama Flow Kid Flow Kid Flow Kid exacto óyeme esa es una Whatsapp let me see that wow this is a Whatsapp oh Whatsapp Whatsapp it's a little big don't you think so está grandísima oye no ahora que estamos hablando de la cruz ¿qué te parece lo del Papa sensacional? wow latinoamericana argentino porque si Maranora dijo yo soy Dios el Papa tiene que ser argentino te das cuenta así es la cosa bueno ahora dime algo ustedes están haciendo bachata urbana exactamente la República Dominicana se reconoce por su merengue y por su bachata ¿qué nos tienes que presentar en esta tarde? ¿qué nuevo? ¿qué traen ustedes? con la bachata urbana estamos presentando lo que es el tema Hello Hello un tema en versión que le hicieron en inglés pero nosotros hicimos versión bachata bachata urbana me parece perfecto oye qué linda es la bachata pero yo te digo si vamos a hablar de cosas bonitas yo me quedo más bien con lo que tú tienes a tu diesta ¿tú también? los dos bien fuerte el aplauso para DR Flow aplausos I sometimes see you pass outside my door hello is it me you're looking for I can see it in your eyes I can see it in your smile you're all I've ever wanted and my arms are open why cause you know just what to say and you know just what to do and I want to tell you so much I love you I want to tell you so much y'all and I want to tell you so much and I want to tell you so much y'all 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 I long to see the sunlight in your head And tell you time and time again How much I care Sometimes I feel my heart A lower flow Alone I just got to let you know Cause I wonder where you are And I wonder what Bravo Y continuamos aquí en el show de Julio en América Ya lo sabes mi hermano Aunque seas argentino, peruano, mexicano, ecuatoriano Puerto riqueño, dominicano Aquí en el show de Julio en América la pasarás bien mi hermano Pero con estilo Porque este es el show del pueblo Este es el show del inmigrante Y en este primer show quiero dar agradecimiento especial Me dirán que tengo en la mano No, no es lo que ustedes piensan señores Si tiene loguito ponlo en el carrito Muchas gracias a la gente de Sibaumit Muchas gracias a la gente de Torretillas Chinantla A Don Erasmo Ponce Don Erasmo, ya tengo que pasar por la oficina Don Erasmo Muchas gracias a Pisco Queirolo El Pisco que siempre está ¿Con quién estoy contigo? El Pisco que siempre está con todos nosotros El Pisco que siempre lo toma Todos los latinoamericanos Y también por supuesto Un agradecimiento especial a mi hermano El Alma Ese hombre que me acuerdo que lo conocí en el Bronx Hace como Pónchame pues, pónchame, pónchame, pónchame Lo conocí ahí por el Bronx Más conocido como el James Deans El Rey de las Choclonas Ya no ya Todas las mujeres de la Rube del Avenue A partir de los 60 años Ya no ya No, Ecuaman Ecuaman TV Pónchame bien hermano Pónchame bien Ecuaman TV Un saludo para ti Y ya saben Ecuatoriano Tú tienes una cita muy especial Con Ecuaman TV Porque somos los pioneros Que hacemos televisión ¿Ok? Así que apóyanos Apóyanos Para que este canal siga adelante ¡Un aplauso! Y ahora sí Nos vamos a despedir Con el John Travolta Ecuatoriano Césitar ¿Qué tal? ¿Cómo estás hermano? Bueno, no Mucho gusto Carlos Tenisaca Para servirle Julio Qué gusto de estar aquí Yo siempre cambio nombre ¿Sabes? Así veo que a usted le gusta Bautizar cada rato El John Travolta Ecuatoriano Pero me han dicho ¿Dónde? ¿Cantas dónde? Fronteras Cerros Polladas Polladas ¿A dónde me inviten? ¿A dónde te inviten? Sí, a dónde me inviten Por ahí estamos Bueno hermano Entonces cerramos ya el programa Porque ya tenemos pocos minutos Si no me cobran de más Ya lo sabes Mira Por estar en el programa Te has ganado Un regalo Te has ganado un regalo No, pero si yo se lo hago Ya sabes Concibó mi Sé positivo hermano Sé positivo Vaya hombre Agarra 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 Un aplauso Entonces nos vamos Hasta el próximo ¿Dónde estoy? El próximo viernes A las 12 del mediodía Con Julio en América Y el Cuamán TV Viernes de rumba Gracias J. Dómez Gracias Daisy Gracias Pisco Queirolo Ven para acá mamita linda Gracias Un besito Un besito Ay que rico Gracias Chaparrito Que viva México Un saludo para toda la gente de Guerrero La gente de Puebla Y un saludo para el señor Jorge Hernández Que también nos está viendo A don Jorge Hernández Y nos vamos Y que viva Pelileo Y que viva Julio en América Con el Cuamán TV Vámonos Qué feliz me siento Estando a tu lado Es porque te quiero Con tu ciudad de un pasión Haganse el conjunto Quiero vivirlo tanto Quierme mi vida Quierme mi vida Con el corazón Quierme mi vida Quierme mi vida Con el corazón Para ti mi amor Con mucho cariño Siempre vivirás En mi corazón Loco estoy por ti Y este puro amor Desde que te vi Yo mi amor te di Donde estoy te sueño Donde estoy te adoro Miro tu retrato Parece tenerte junto Entre mis brazos Besando tus labios Donde estoy te sueño Donde estoy te adoro Miro tu retrato Parece tenerte junto Entre mis brazos Besando tus labios Loco estoy por ti Loco estoy por ti Donde estoy por ti Donde estoy por ti Donde estoy te adoro Miro tu retrato Miro tu retrato Miro tu retrato Parece tenerte junto Julio en América Julio en América Les dice que empezamos Un show en vivo Aquí en Nueva York Por Ecuaman TV www.ecuamantv.com Desde este viernes Y todos los viernes Desde las 12 del mediodía Conéctate por el internet Con Ecuaman TV Y con Julio en América